Hola Ganchurri, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de reacción Y bueno Ganchurri, me presento, soy Lara Kavinsky, pero me dicen Puchutuber, no pregunten por qué, porque no hay un por qué Y hoy voy a estar haciendo un video de reacción a la presentación de CSEO en los premios Juventud 2019 Obviamente con la canción De Cero, que es su último sencillo, el cual la rompe el video, la canción es tan brutal Estoy 100% segura de que ya la deben haber escuchado porque la pasan por todos lados Yo voy caminando por la calle, ponele y en algún local siempre está sonando la canción porque suenan todas las radios Porque la rompe, y si no la escuchaste, qué pecado, qué pecado Pero bueno, vamos a darle play a esto, por supuesto que en Ganchurri no olviden de suscribirse al canal De activar la campanita para que ustedes les dicen cuándo estoy subiendo un nuevo video Y bueno, nada de eso, guachos, no sean radios, suscríbanse, ponme en parte de esta hermosa y bella familia Que va creciendo poco a poco, y vamos a darle play, me dejo hablar conmigo Ay, se me cae la babá Bonita También, mi amor Que hace tu vida Nada, acá ando Ay, mirá la mirada de Cristo, pero ahí atrás Pausa Pausa Pausa, porque hablemos de sus outfits Cuéntenme, Ciencias Oners ¿Qué le están pareciendo los outfits de los chicos de Ciencias? Porque pues a mí me están volviendo loca Yo realmente los admiro demasiado a ellos Los sigo desde que arrancaron Y es increíble tanto como cambiaron físicamente como sus voces Se los nota más maduro sus cabellos, se los tiñan, se hacen de todo y les queda todo precioso Los admiro demasiado, estoy muy contenta de verlos en los premios Juventud rompiéndola como siempre Así que bueno, vamos a escuchar esta parte que de Sabdiel me... Se me cae la baba, gente, se me cae la baba Vamos a darle play Ay, mirá, es que una cambera la de Cristo, pero ahí atrás Mi amor Sí, Coel Ay, mirá, está curioso Sí, sí, sí No, miren eso Pausa ¿Saben qué? Quiero hacer esta pausa porque verlos hacer esa coreografía No sé, me recuerda como en esos momentos Perdón que no sé si alguien nos empezó a ver ahora Pero busquen los videos de antes de ellos En los cuales siempre eran como Christopher y Eric Un poquito los más duritos Los otros tres bailan re bien Tanto Joel, Richard como Sabdiel Y verlo a Eric y a Christopher moverse de una forma tan sensual Tantos movimientos Ay, por Dios, increíble lo que esos dos chicos mejoraron en el baile Pero ya son profesionales, gente Ya son profesionales Una cosa que no lo puedo creer Verlo Ay, demasiado Me pinto el viejazo acá I'm sorry Hashtag ZNC On Air Play Otro chance en el baile Dale, mire I love you Olvido todo por vos, mi amor Oh my God Cuánta coordinación Sal La parte de Christopher me derrite No Regalo Pausa Pausa porque La parte de Christopher a mí me derrite Gente, perdón No puedo evitar Hacer una pausa cuando canta Christopher Porque se me hierve la sangre O sea, Christopher me Me pone cachengosa Me pone fogosa, fuegosa Un matafuego traigarme Porque estoy más caliente que el agua del mat Cuando lo escucho a Christopher cantar Es como una cosa que Ay, mi amor Formemos una familia ¿Qué hacemos? No, Christopher, mi amor Pero es muy lindo Yo Tengamos una conversación Quizás muchas de las que están viendo este video Son Ciencianers Como yo Tengamos una conversación, chicas Quiero ver en los comentarios ¿Qué es lo que les causa a cada uno de los chicos? No me digan por qué les gusta a cada uno de los chicos ¿Qué les causa Cuando lo escuchan cantar a cada uno de los chicos? Por ejemplo Yo lo escucho a Christopher y digo Iba a decir una buena Yo lo escucho a Christopher No seamos guasas, chicas Controlemos la calentura Yo diría Formemos una familia Christopher Formemos una familia Porque si formás una familia Es porque sé algo para formar una familia Ah Bueno Christopher I love you Eric No Ese pendejo Rompamos todas las leyes No me importa que seas menor Bueno, ya no sos menor Ya no sos menor, Eric Ya no podemos joder con eso Pero De todas formas Yo sigo siendo mayor Tengo 21 años Así que rompamos las leyes Eric Joel Ay, Joel Me dan ganas De una cena romántica Joel Tengamos una cena romántica Richard Con Richard Ay, yo con Richard Me veo, no sé En la playa Tomando unos daiquiri O una caipirinha Ahí sintados Mirándole amanecer El atardecer Lo que venga Con Richugi Ahí va Va Sabdiel Bueno, con Sabdiel También quiero formar una familia Pero no Sabdiel Me da como más Algo más Raro Me pasa algo con Sabdiel Que Me da tanta ternura Que no sé Es como que me gustaría Que seamos Betts ¿Se entiende? O sea, tipo Mejores amigos Esos que se cuentan Todos Que hacen un montón de bromas Eso es lo que me pasa Cuando lo veo a Sabdiel Porque me da mucha ternura Y aparte porque Larry Larry de Jesús Que yo lo amo Es la novia de Sabdiel Así que Larry Es todo tuyo El Sabdiel Así que bueno Eso me pasa con cada uno De los chicos Hay gente Me quedé hablando ¿Vieron? Eso es lo que me provoca Así En sí Vamos a darle Mejores boludeces Voy cantando en inglés Bien Son tan sensuales Gente que me Que me Vuelvo la boca No Cristo Pero esa parte Que No puedo Pasa No puedo Que te pasa Pendejo Boludo Cristo Que yo me vuelvo loca ¿Cómo le van a dar Esa parte a Cristo Pero esa sensualidad Con la que canta Quiero trasplazar la pantalla Y hace Pum Y chapemos Chapemos Cristo Por no decir otra cosa Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No puedo No puedo Bueno gente No olviden de suscribirse al canal Me voy a rena mentira Vamos a ir viendo esto Yo quedo un poco No puedo Mi debilidad por los siglos De los siglos Amén Por no decirte nos damos Luz Ay so bien Esa sensualidad Oh yes Ay mirad Ellos están Están tranquilos Yo que estos cinco bombones Hay arriba Yo me estaría haciendo viento Viste porque estaría como Vamos a ver Terminó Terminó No Fue cero Fue cero Oye Mi amor Ay mirá lo que son Mirá las cosas que hacen Ratones Los amo Pendejos De mi corazón Ah bueno Terminó el video Terminó la presentación De los chicos de ciencia Hoy creo que Más de lo que dije En todo el video No puedo decir Si agregar Que en serio Estoy muy feliz Por ver Como progresaron Como cada de las presentaciones De ellos En los premios En cada una de las galas O en los conciertos Que ellos hacen Increíble Como mejoraron Como coordinan Las coreografías Todos tienen Un muy buen nivel Todos Al momento de bailar Ya ahora No se nota la diferencia Sino que están todos Por igual Y eso me gusta demasiado En serio Lo felicito mucho A estos chicos Por cómo están creciendo Y obviamente Esa Ciencioner loca Hashtag Ciencioner Los va a seguir por siempre Y los va a seguir apoyando Porque los amo Y por caralos crecer Me vuelven loca Vieron que estoy un poquito Más calmada Cuando los veo Porque si no Después me dicen Ah Pese Alboroto Si me re alboroto Con los chicos De quien Tío I'm sorry Pero es que los amo Me derrito Bueno bueno Vamos Toma el aire Y bueno que churri Ahora si Llegamos al final De este video Por supuesto No olviden de suscribirse Al canal Y de activar la campanita Les mando un saludo Enorme Es que Cuando sigues tus sueños Tienes que tener El corazón blindado O sea Nadie te puede decir Nadie te puede bajar De energía Ya tu sabes Que tu eres grande Llevas la grandeza De Dios por dentro Y nadie puede entrar Nunca Nunca en tu vida Dejes que nadie te diga Que no puedes Si o no mi bro Fairey tales Are full of it One more stupid Love song I'll be right back Bye